Bueno, yo oigo mucha gente gritando, mucha gente emocionada, pero lo dudo que sea por mí. Y hay mucha gente que va a gritar más en este momento, cuando les cuente que ahora está con nosotros un orgullo guatemalteco, una mujer que ha llevado a Guatemala. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan tanto? Están gritando, están gritando, porque está con nosotros una cantante guatemalteca que ha llevado el nombre de Guatemala a varios países alrededor de América Latina. Con una voz privilegiada. Una voz privilegiada de una mujer que se llama Fabiola. En cada momento, día y noche así, que si estoy hablando en el mundo, que si estoy hablando en el mundo, que si estoy hablando en el mundo, en el mundo, que si estoy hablando en el mundo, que si estoy hablando en el mundo, que si estoy hablando en el mundo, que si estás 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 hablando en el mundo, que estás hablando en el mundo, que si estás hablando en el mundo, que estás hablando en el mundo, que estás hablando en el La vida es difícil para ser feliz. Otra molla. Puede ser tan falso, puede ser tan cruel, que yo que moriría aunque tú me fueras bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!